Bueno, Guerva, ¿qué te pareció este triunfo ante Río? Muy bien, teníamos que ganar contra esto, se fueron con el gallinero roto. ¿Como sea? Sí, como sea. ¿Un primer tiempo más o menos lindo y el segundo? Más lindo todavía. Más lindo todavía. ¿Te gustó el equipo? ¿Quién te gustó? Bufarini. Bufarini, el Bufa no juega la próxima, pero bueno, este partido rompió. ¿Algún mensajito para los hinchas de Río, o Bottinelli? Para Bottinelli es un vendido de mierda. Se lo merecía, que tendría que haber perdido River. Hacía rato que no disfrutábamos tanto de entrada, ¿no? Con el primer gol se tranquilizó un poco y pudo hacer su juego San Lorenzo. Un poco de paciencia para la gente, un poco de paciencia para los jugadores adentro de la cancha y mojó el 9, que venía tan cuestionado. Eso es lo que nosotros necesitamos, que los delanteros hagan goles, porque hasta ahora habían hecho goles los defensores. Así que fue importante y un buen triunfo contra River. Un primer tiempo en el que se jugó un poco más, un segundo tiempo que se bancó, pero igual River no inquietó. No, no, creo que no llegó nunca al arco, no sé, una pelota que se le escapó al loco, pero después no ocasionó y un cabezazo de mora, pero realmente se jugó muy bien, se paró muy bien y le jugó de contraataque. No, no inquietó nunca, creo que estuvieron bien Mercier, Kalin, que hay el doble 5, atento a la defensa, se están mejorando de a poquito, es lo bueno, pero vamos bien. Yo creo que vamos bien. Gol del 9, eso le da un poco de... Se sacó la mufa, se sacó la mufa, la metió Seto, creo que un buen partido completo. Ficieron la guerra. Pisa en la semana dijo, San Lorenzo en este partido va a ver para qué está. ¿Para qué está San Lorenzo? Yo quiero que gane todo, la Copa Intergaláctica quiero que gane, pero no hay que volverse loco, despacito, pero vamos bien, vamos bien. Tenemos, tenemos con qué. Es espectacular. Nos hicimos mil kilómetros para venir, porque yo cuando vengo acá lo doy suerte a San Lorenzo. ¿De dónde vienes? De Tartacal, provincia de Santa Fe. Se lleva un triunfazo contra la gallina. Y claro, si yo vine para eso, yo siempre vengo a la cancha, lo importante vengo porque sabemos que tenemos que ganar. Hay que darle paciencia al equipo. Sí, de hecho, de hecho, tenemos buenos jugadores y buen técnico, hay que darle confianza nomás. Se sigue extendiendo la racha con River, que hace como 9 años que no lo puede ganar acá. Y sí, pobrecito, tienen que ir nomás con Huracán a la vez. Muchas gracias. Gracias.